Hola Cinefilos, ¿cómo se encuentran? Yo espero que muy bien. Para esta semana les traigo dos propuestas que son muy diferentes, pero que te garantizan una satisfacción muy grande al salir del cine. ¿Qué les parece si comenzamos con la primera película? Habla de un bebé muy particular que a simple vista pareciera ser tan tierno como cualquiera. Pero miren que esconde un secreto, veamos de qué se trata. Tim, mira quién llegó. Un peculiar bebé que viste traje y corbata y lleva maletín y su hermano Tim de 7 años tratarán de detener los malvados planes del director de la empresa Poppy Corporation. Veamos qué tal le va a este par. Soy el jefe. Espera que mis papás sepan esto. Aburrido. ¿Qué decías? La guapa actriz Scarlett Johansson reencarnará a una poderosa mujer en la cinta, la Vigilante del Futuro. Vamos con este tráiler. Lo encontraré. Basada en la aclamada historia de ciencia ficción Ghost in the Shell, Vigilante del Futuro cuenta la historia de Mahor, un oficial de operaciones especiales mitad humano mitad cyborg, quien dirige a Sección 9, un escuadrón de élite. Dedicada a acabar con los más peligrosos criminales y extremistas, Sección 9 se enfrenta a un enemigo que tiene como objetivo particular dañar los avances en nuevas tecnologías de canca robótica. Ellos me crearon, pero no pueden controlarme. Les traigo estos pasos de cortesía para que los vayan a disfrutar con la familia, amigos y esa persona especial. ¿Qué les parece si responden a la pregunta? ¿En qué otras cintas ha participado la actriz Scarlett Johansson? Solo quiero que me respondan una de las cintas más taquilleras de esa guapa actriz y así de fácil se podrán ganar estos pasos de cortesía. Los espero la próxima semana con más y mejores estrenos. Hasta la próxima.